Y creo que ya estamos en contacto con Norberto El Ruso Berea, aquí en La Brújula por Radio La Luna. Ruso, muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Bueno, hoy, a pesar de que nosotros realmente, y vos lo sabés, prácticamente no tratamos el tema deportivo en nuestro programa, para eso hay quienes tienen más conocimiento que nosotros, pero hoy estamos particularmente contentos, porque la verdad es que como argentinos y en esta histórica rivalidad que tenemos con Brasil, el gol de Di María nos cayó muy bien. Pero yo no empezaría por allí hacerte las preguntas, sino que empezaría a preguntarte, vos que sí, sos un gran periodista deportivo, ¿por qué la Copa América se jugó en Brasil cuando inicialmente se iba a jugar en Argentina y Colombia? Y si vos entendés que los fundamentos por los cuales se trasladó a Brasil son serios o en realidad hubo otras motivaciones. No, bueno, ¿por qué no se jugó ni en Colombia ni en la Argentina? Por las razones obvias de la vida que nos toca vivir en este lugar del mundo. La infraestructura con la que se pelea a un bicho como el COVID es una infraestructura realmente pobre y por ese lado muchas veces los gobernantes no dan la talla y toman decisiones que no son las que corresponden para entender primero la dimensión de esto y después desde la dimensión de esto los recursos necesarios como para poder darle mayor tranquilidad a los pueblos. Después está el fútbol, que es un entretenimiento, que es pasión, pero que también es usado como un tarate conmigo. Entonces ante la alternativa de tanto tiempo parado y de la gente encerrada y de tantas cosas que hemos vivido y las muertes y las enfermedades y todo lo que trae esto, definitivamente la cuestión del entretenimiento tenía que seguir y aparecer. ¿Por qué deja Colombia y por qué deja Argentina? Porque no podían. Fíjate lo que le pasó a River en un viaje a Colombia por Copa Libertadores. Claro, sí. 18 infectados. Porque además somos muy pocos consecuentes con burbujas. Una cosa que hay que reconocerle a estas elecciones, estuvo casi 45 días cerrada y manejó con muchísimo criterio la burbuja a tal punto que muchísimos familiares no viajaron por esto mismo, por no tener contactos y por no provocar ningún tipo de posibilidad de contagio. En ese lugar creo que también hubo un razonamiento más que lógico. ¿Y por qué lo de Brasil? Porque yo creo que no podía pararse y había que encontrar un lugar. Y Brasil es un país gigantesco en territorio, con un presidente que ha mostrado definitivamente que está lejos de todo aquello que uno desearía que sea un presidente, un líder. Así es. Y que juega el peor de los juegos. Porque muchísimas veces equivocamos hasta donde la palabra populismo es fuerte, hasta donde es necesaria y hasta donde equivocamos el populismo con lo popular. Y Bolsonaro ha jugado con lo peor del populismo, pero a la vez ha jugado con lo peor del negocio y desde ese lugar pensó otra Copa América en nuestro país es también otra manera de seguir mostrando que en Brasil estamos muchísimo más cerca que cualquiera de las normalidades. Que es la búsqueda de casi todos, ¿no? Y que desgraciadamente va a costar mucho tiempo volver a hablar de normalidades porque a las pruebas me remito, siguen apareciendo cepas y mientras pasen las cosas que pasan y nosotros sigamos teniendo las conductas que tenemos. Vimos los festejos de Italia, vimos nuestros festejos, vimos lo que pasa en las calles de Londres yendo a ver el partido de la final de la Copa Europa ayer entre ingleses e italianos y definitivamente nos va a costar mucho, más allá de las vacunas y más allá de quienes hayan vacunado más o menos. Entonces, ¿por qué todo eso? No es un resumen, pero me da la sensación de que es parte de este juego. El juego no puede parar porque si para, tenemos a la gente que hasta se puede acercar a pensar. Claro. Te quiero preguntar, en esta misma dirección de la pregunta anterior, ¿cómo has observado a la Conmebol? Porque la Conmebol, lógicamente, es, digamos, un foco de ataque que supongo yo que en muchísimos casos debe estar justificado y en otros quizás exagerado. Es conocido como algunos le llaman la Corrupgol o Corrupbol. ¿Cómo viste el papel de este organismo que justamente organiza el campeonato en Sudamérica en torno a esta Copa? ¿Lo viste bien o viste inclinando la balanza en algún momento para uno u otro conforme la propia política lo indicaba? Es que el mismo juego lleva todo el tiempo a situaciones que son realmente complejas. Y antes teníamos un árbitro y dos linemen, después se agregó un cuarto árbitro. En algún momento se agregaron árbitros atrás de los arcos, ¿lo recordarás? Sí. Para tratar de acercarse cada vez más a lo justo. Y ahora encima tenemos el VAR. O sea, más árbitros con infinidad de cámaras y muchísimas posibilidades de poder resolver. Y ahí perdemos todo eso que en la impronta y en la instancia decisiva se puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque nos va a llenar cada vez más de dudas. ¿Por qué? Y porque nosotros hace muchísimo tiempo que hemos pedido a gritos que las dirigencias tengan el peso que hay que tener, porque si no, voy a usar la palabra más común, te cagan. No partimos del hecho justo. No creemos en el error. No pensamos en la equivocación. Es más, muchísimas veces en el discurso ganadores teníamos todo pensado, todo estudiado, en un juego que se juega con los pies y en donde el azar tiene un porcentaje, no mayor, pero un porcentaje al fin. Todo esto, no digo que habría que volver a reexplicarlo, pero habría que capitularlo porque si no, se pierde. Y después, desde el argentino, hablar un poco de la Conmebol y poner la palabra corrupción con lo que vivimos nosotros a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y después de haber tenido a Julio Gronoma de presidente, no solo de la AFA, sino de una de las personas claves y fundamentales de la FIFA. Porque si yo hablo de la Conmebol, me pierdo el afer FIFA. Me pierdo definitivamente la cantidad de personas que han ido presas. Los millones y millones de dólares que aún hoy van a seguir apareciendo del lavado de dinero del fútbol o de la mismísima corrupción por las coimas para conseguir mundiales. Entonces, hace muchísimo tiempo que todo esto es parte de un consumo que no tiene la reacción que uno cree que tendría que tener, porque uno le dedica no solo horas, sino mucho de lo que en la vida no le dedica a otras cosas. El fútbol ha entrado y se ha puesto en un lugar en cada uno de nosotros que no lo tiene desde la belleza del juego ni desde el merecimiento. Lo tiene pura y exclusivamente desde el éxito. Y ese es el peor lugar. Y ante la búsqueda del éxito en un mundo tan comercial y en un mundo de negocios tan grande como el que maneja el fútbol, cualquier cosa puede pasar. Una pregunta. Daniel de Abrantes te está hablando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mucho gusto. Una de las cosas que, bueno, ahí apareció nuevamente porque ya habíamos tenido alguna otra noticia de esto, tiene que ver con la relación entre los jugadores de la selección y el periodismo, ¿no? O un sector del periodismo. Y bueno, y esta tensión que se manifestó en los cantitos de los jugadores al final y también cuando se ganó contra Colombia. ¿Qué opinión te merece esta situación? Es que eso es parte de algo que ya también tiene mucha data, mucho tiempo. Cuando el periodismo empieza a ser parte del negocio y el negocio se hace socio de la parte más importante del deporte, porque muchísimos de los clubes se sostienen por la plata que da quienes tienen los derechos de televisión. Muchísimas asociaciones se sostienen del dinero que se consigue por los derechos de televisión y desde los derechos de televisión, los derechos de publicidad. a tal punto que en los mundiales la que maneja los derechos de publicidad es la mismísima FIFA. Bueno, en todas las competencias, todos los carteles que se ven los tenés que arreglar con la FIFA, porque es un negocio global y porque es su negocio. Entonces, cuando el periodismo pasa a ser socio de todo esto, las cadenas son las que compran los derechos de televisión, empiezas a jugar el juego más perverso para el periodista, que es el de la funcionalidad. Funcionalidad, quien te tiene contratado. Y a esto hay algo que también no podemos perder de vista. Vos creces, llevas años en los medios, te convertís en una figura, cambiás tu vida social, pasás a tener otro dinero. O sea, crees también que sos tan figura como un futbolista. Y ese show de egos, porque hoy lo que vemos entre las discusiones, las barbaridades que se dicen, la falta de respeto, está también este show de egos, lleva a que si yo no te doy nota, paso a ser un enemigo tuyo. El futbolista todo eso lo conoce. El futbolista cometió horrores muy grandes, dejó entrar cámaras y periodistas a festejos privados, por plata, lo peor que se puede hacer. Recuerdo un Boca de Basile dejando a Tití Fernández y a Benedetto bañados en champán, mientras todos los otros periodistas querían tener una nota del Boca campeón en la cancha de Independiente y no lo podían tener porque la exclusividad de la nota la tenía solo Fox. Y así podría darte 20.000 ejemplos más de los que el futbolista comete errores. No todos tenemos la personalidad como para poder bancar la crítica y asumir que desde la crítica uno puede crecer. Se sabe también que muchas de esas críticas son absolutamente duras, no desde la realidad de una crítica y desde una observación, sino pura y exclusivamente desde la provocación. Hubo periodistas que se han arrodillado pidiendo que Di María no juegue, arrodillado frente a las cámaras. ¡Qué barba! El futbolista tiene todo eso en la espalda y tiene la crueldad del si ganás o no ganás, porque los mismos periodistas han sido socios de este discurso, ante la alternativa de la gente de que sos un idiota, un perdedor, un fracasado. Los mismos periodistas que no compiten porque forman parte del monopolio son los que le hablan a la gente ante la alternativa del fracaso, de la derrota. Si hay algo que aprendes, el que compite, es que te pueden ganar. Y entonces ahí es donde vos dejas todo. Y te vas a tu casa con la tristeza, con el dolor, pero tranquilo porque dejaste todo y te ganaron. Porque ese día fueron mejores, porque ese día la suerte no te acompañó, porque ese día pasaron otras cosas que quizás están al margen de solo que te ganen con mejores armas. Nosotros lo hemos hecho, hemos hecho cosas aberrantes para conseguir triunfos. Entonces me parece que todo esto es parte de algo que tiene una profundidad que no se va a tocar, que no se va a discutir, que no conviene, que no sirve. Porque también se tocan sensibilidades, idolatrías, enseguecimientos. Y en el medio de todo eso hay que seguir compitiendo y hay que volver a ganar. Que es a lo que va un futbolista. El futbolista cuando gana explota. Y encuentra ese lugar de refugio que le da el éxito. Efímero. Absolutamente efímero. Uno de los titulares de ayer era vamos absolutamente motivados al mundial. Todavía ni podemos seguir festejando y levantando la copa y saltando. Ya estamos con esa historia. Entonces todo eso convive con nosotros. Y convive también en un lugar del mundo que tiene, por ejemplo, entre infinitos eslogan a los que me he sometido en mis 64 años, este último que es hagamos lo que sabemos hacer, que es levantarnos. Cuando vivimos en estado de knockout. Es un país que no te da respiro. Entonces en el fútbol hemos puesto, desde lo pasional, lo mejor y lo peor de nosotros. Y sobre el futbolista caímos de la peor manera ante la alternativa de la derrota. Fogoneados, inclusive por muchos de los que tuvieron la suerte de ganar, pero tienen el peor discurso. Entonces, un tipo común trata de pecho frío a un deportista que lo que hizo es salir a competir y no pudo ganar. Hoy se está hablando mucho de qué se diría de Neymar si hubiese sido Messi el que apoyado sobre el hombro de Neymar hubiera esbozado una sonrisa o una carcajada ante un comentario después de una derrota. ¿No? Que no siente a la patria, que no se escriba acá, que no canta el himno, que no es argentino, que no es el Diego y así tantísimas otras cosas. ¿Verdad? Yo no sé qué es lo que dirán en Brasil. Tampoco me interesa mucho porque si todo el tiempo busco lo comparativo, entonces definitivamente acá tengo que empezar a revolver todo. Pero es tristísimo saber que por ejemplo, un tipo como De María tiene que encontrar una revancha en lo que le pasó el sábado. ¿Por qué? De María jugó en el Benfica, salió del central, en el Manchester United, lo compró el Real Madrid. El PSG pagó una fortuna porque creían que era un elemento vital para su búsqueda, que es la de ser un equipo ultracompetitivo, transformarse entre los 5 o 6 más grandes y pelear no solo el campeonato de Francia, al que gana comúnmente, sino Champions League, a la que llegó ya a un par de finales. En este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos caer sobre un tipo con la verdad que caímos? Que ya nos dio un campeonato, que es un juego olímpico. Pero como también te dijeron que lo único que importan son los mundiales. Entonces no hay manera, no tenés forma. No hay forma. Entonces el futbolista vive con todo eso todo el tiempo. Hablo de esos futbolistas que juegan para la selección y que son absolutamente rutilantes. Sí. Y que compiten en otros lugares del mundo donde ven, comparan y entienden que lo que se vive acá en algún lugar debe ser hermoso y en muchísimos otros lugares es horroroso. Qué bárbaro. Ruso, la verdad que es muy clara la descripción que haces sobre esta relación y sobre el mundo del periodismo. Te quiero hacer una pregunta siguiendo con esta línea te digo que me llegan preguntas. Algunos me mandan preguntas para vos pero no las puedo poner al aire. No sé qué es lo que dicen. Algunas son extensas. Así que estamos abusando un poco de tu tiempo también pero te agradecemos muchísimo. Una pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Tiene una respuesta casi obvia la pregunta que te voy a hacer pero me gustaría que la profundices un poco. Nosotros jugamos la Copa América y entonces yo que no mire todos los partidos en fin pero todos los nombres que escucho que son los rutilantes que son supercrack que son jugadores que uno querría tener en su club, ¿no? En mi caso en Independiente son todos jugadores que juegan en Europa. Jugamos la Copa América y para organizar una Copa América atractiva tenemos que repatriar transitoriamente a todos jugadores prácticamente de todas las selecciones que son jugadores que juegan en el fútbol europeo. ¿Qué lectura haces vos de esto? Bueno, primero que como granero del mundo es maravilloso. Nosotros no comemos la sana que salen de Río Negro y se van para Francia. No comemos lo mejor de la carne argentina o lo comerán que la faena la faena la lectura que hago es que la búsqueda de lo máximo y la excelencia en la competencia es la búsqueda de lo más bello desde lo más bello vender eso es fundamental porque hay que hablar de vender porque atrás de la deportividad está el negocio y muchas veces a la deportividad se la come el negocio a tal punto que los que arman los fixtures muchas veces son las cadenas televisivas. No me pongas a boca un viernes yo necesito a boca un domingo necesito arriba el tres horas antes por el rating entonces manejo y consolido el domingo con tantos puntos de rating en esos lugares parece increíble pero es así en base los fixtures muchas veces los mismos dirigentes en consonancia con sus entrenadores los entrenadores dicen mira estamos armando un equipo nuevo que no te pongan a boca en la tercera fecha porque estamos listos claro porque pierdo el clásico yo tambaleo vos tambaleás tenemos un lío bárbaro y así cada cosa en otros lugares del mundo esto no es tan así te diría que no es así entonces todo esto se va acomodando no solo a Augusto y Piaceres sino se va acomodando de acuerdo a como nos convenga porque hablar de los arbitrajes hablar de de la corrupción hablar de si nos cagan o no nos cagan permítanme en el término es el lugar más cómodo para no asumir de que cuando es a favor silbamos metemos la mano en el bolsillo y caminamos con esa zorna de haber conseguido el logro repito cuando hablamos del periodismo recién y vos me lo preguntabas no habíamos llegado a las semifinales estábamos por jugar la semifinal con Colombia y la operación más grande que se estaba haciendo era si convenía o no convenía pasar llegar a una final y en su caso ganarla porque iba a instalar la continuidad de un entrenador que no tiene proyecto que no tenía experiencia bueno y además iba a consolidar en AFA ¿verdad? a una persona como el Chiqui Tapia que sabemos que hace mucho tiempo tratan de no digo desestabilizarlo pero de jugar el juego ¿por qué? porque es una situación de poder la AFA claro que sí entonces atrás de esto está toda la cuestión política pero también no podemos hacernos los tontos recordemos las elecciones de Boca en donde se juega lo político nacional todo el tiempo hace más de 6 o 7 elecciones atrás River lo mismo recordemos quién es el presidente independiente ¿verdad? recordemos que Cristina no en esta elección sino en la anterior terminó su campaña en la cancha de Racing entonces todo este tipo de situaciones todo este tipo de situaciones me parece que son interesantes tenerlas porque es parte de un juego de poder que lleva a pensarse mucho mejor ¿merece en serio el fútbol todo lo que yo le pongo? y como juego quizás sí esta emoción haber visto a De Paul lo que jugó el otro día impresionante pegar el salto cualitativo entre un futbolista muy bueno en el muy buen nivel a un futbolista de élite porque los de élite son los que juegan finales de esta manera De Paul pegó el salto cualitativo estamos ver al arquero que se fue a los 15 años que lo prestaron 6 veces que el Arsenal no lo tenía en cuenta y que ese golpe de suerte de una lesión de su compañero lo llevó a 7 partidos a tajar unos penales decisivos y que aparezca el Aston Villa y pague 30 palos libra y entonces él se convierte en esto que vimos ver al Coti Romero del cual acá nadie sabía ni dónde había jugado una virtud del seleccionador ver lo que hizo Montiel confirmar el Montiel de River pero a nivel de selección y en el máximo nivel porque enfrente hay una selección vos me hablabas de los jugadores que juegan afuera enfrente hay una selección que tenía 10 jugadores que están en el mayor nivel de competitividad estamos hablando Real Madrid Manchester City Liverpool Lyon de Francia o sea estamos hablando de los más granados bueno Montiel dando la taza este tipo de situaciones me parecen muy interesantes y por qué la Copa América se juega con eso y porque son nuestros aunque jueguen allá pero también hay algo que tenemos que consolidar el mundo del mercado es el que ganó y el mercado manda sí el mercado manda es cierto yo eso no no es que lo apoye no lo puedo derrumbar claro mira ahora te voy a preguntar te voy a preguntar algo que varios varios oyentes están preguntando y que yo lo plantearía en estos términos no es la pregunta literal yo creo que en el ser humano habita una suerte de pensamiento mágico ¿verdad? al cual yo no soy demasiado afecto voy a ser sincero pero creo que de una u otra manera está en el ambiente de la sociedad y en las personas entonces la cosa tiene que ver con que este fin de semana ganó Argentina y ganó Italia y la la presencia de Maradona claro Maradona que lo perdimos el año pasado la temprana edad de 60 años ¿pensás que esa subjetividad pudo jugar algún papel en todo esto? pregúntenle al arquero italiano que encima es del Napoli ah mira yo creo que es parte de ese juego que necesitamos este es una construcción que hacemos cada uno de nosotros Emil Chioran decía que lástima que para llegar a Dios tengo que pasar por la fe y más allá de que ese filósofo rumano era un derrumbador de todo hay una realidad todo el tiempo necesitamos sostener esta figura tan emblemática desde ese lugar y también hubo una publicación de un lugar que se llama Metro Adelantado que decía Diego se nota mucho Italia campeón en Wembley Argentina campeón en el Maracaná entonces lo que está claro es que Argentina podía ser campeón que estaba muy lejano en comparación porque realmente un equipo al otro Brasil tenía un entrenador de más de tres años y medio o cuatro de trabajo la plantilla de absoluta excelencia y no venía descoyando pero venía muy firme en su paso y Argentina jugaba la instancia no del milagro pero sí de esto que pasó de consolidar el conseguirlo y desde el conseguirlo darle la libertad a su mayor figura para no vivir con el sallo y la carga de ser parte de la generación dorada de la derrota entonces eso transformó trastocó y después como se juega a un partido en una final lo bueno de esto es que no fue por penales que fue ganando uno a cero con un gran gol con una gran definición y ayudando a pensarnos de acá en adelante desde el entrenador por ejemplo a ver si lo que muestra el equipo cuando arranca lo puede consolidar la mayor cantidad de minutos posible porque Argentina rápidamente se adueñaba de la pelota rápidamente conseguía la ventaja y después pasaba a ser otro equipo las razones las habrá el entrenador tendrá que buscarlo con su cuerpo técnico y lo tendrán que mejorar después desde ahí la soltura de ya sentirte el logro y desde sentirte con el logro la posibilidad de volar más alto y después el no someterte a las desestabilizaciones porque este es un lugar del mundo en donde todo el tiempo todo el tiempo no te están embarrando la cancha te llevan al tango quieren que todos vivamos en el mismo lodo todos manoseados un horror mira te hago una pregunta porque de muchas que llegan pero dice quiero preguntar es el doctor Sebastián Davove un un médico nutricionista de de Berazategui que siempre está muy atento y por eso también lo menciono quiero preguntarle al querido Ruso Berea algo no relacionado al fútbol si él fue al recital adiós sui generis y se lo ve en el tema fabricante de mentira siempre se comentó que era él y quisiera sacarme la duda bueno bueno a ver si fui soy uno de los que está ese septiembre del 75 fui con mi amigo Loeja del barrio desde muy temprano eran épocas donde no había ni tiquetec ni tiquetrón ni tiquetrón ni tiquetrón ni nada habían las entradas en el mismo estadio así que nos fuimos muy temprano al centro porque como éramos de Herli era ir al centro este y nos quedamos por todos los alrededores hasta que hicimos la cola aparezco cuando aparece empieza la película haciendo la cola y después no es en el fabricante mentira es en aprendizaje ahí hay una banda de pibes que sacamos casi todas las entradas juntos que éramos parte de un baile que se llamaba patas que era un baile de rock and roll de domingo que hay un japonés que aparece en la filmación también que también paraba en patas hay unos cuantos que fuimos todos a ver a sui generis si, si, si eso estoy yo mirá vos bueno está bueno eso quizá te crees una anécdota cómica dale esto cuando yo hice heavy rock and pop y el heavy provocó lo que provocó y todo lo demás mucha gente me invitaba a programas y me pasaban esa secuencia para decirle hoy que decís a vos escuchando si yo de un tipo que pasa heavy metal es muy es muy difícil explicar algunas cosas acá porque como necesitamos que nos pongan en cajas y nos encanta que nos encanta entonces yo era un tipo del rock and roll y obviamente si sos un tipo del rock and roll del heavy metal tenés que llegar porque si no no abriste tu cabello heavy metal es la música clásica del futuro entonces y no estoy hablando del tachín tachín le diga el doble bombo de una batería estoy hablando de las melodías de los guitarristas de heavy metal y de las voces de los cantantes de heavy metal que son realmente increíbles pero bueno en esa época podíamos ir a ver a sui generis podíamos ir a ver a papo blues podíamos ir a ver a pescado rabioso y podíamos ir a ver al reloj así que imagínate la gloria que es que bueno aparte que vos seas tan entendido en dos áreas como la música y el deporte la verdad que te sitúa un escalón más arriba de la media vos Daniel querés preguntarle algo no no encantado con la entrevista si por ahí una pregunta que todos nos estamos haciendo pero que nos imaginamos vos creés que todo este proceso es la continuación la confirmación del entrenador de la selección bueno entre el equipo que gana no se toca y el entrenador campeón es inamovible hay un país y una vida como la que tiene este país yo no podría confirmar nada creo que ha hecho un máster seleccionar ha mostrado capacidad para atraer futbolistas ponerlos y que rindan después ha cometido errores los cometen hasta los más grandes y los más experimentados pero creo que hay algo que también afianza la posibilidad de su continuidad ver el grupo de qué manera lo ha tratado pero también convengamos algo esto lo hablamos siempre en el seno de ex futbolista son muy pocas las veces que ante el éxito el futbolista devuelta la cara a un entrenador y son muy pocas las veces que ante el éxito haya alguien que se revele o sea yo siempre doy el mismo ejemplo el mismísimo Guillermo Barros que loto un rebelde un futbolista excepcional pero a la vez un tipo díscolo difícil no levantó en armas contra Bianchi cuando no lo puso en aquella final en Madrid y jugó el chelo delgado pero ¿quién se le animaba a Bianchi? entonces todo esto también hay que pensarlo porque es parte de cómo de cómo se mueve esta cosa vamos a ver yo creo que es un momento en serio en serio desde este triunfo para repensar y desde el repensar proyectar qué queremos de nuestra selección para terminar con esto porque la selección desde el último éxito y mucho más desde el último mundial ganado es o ganás o no existís y eso no se puede permitir claramente no se puede permitir ¿entramos? no se puede permitir como no como no se puede permitir que quien represente al fútbol argentino no haga otra cosa que honrar la deportividad entonces hay que volver a rescatar a los Vilas hay que volver a rescatar a los Ginóbili hay que volver a rescatar al Lole que no le dio el autazo a Piqué hay que volver a rescatar ese tipo de competidores los Fangio los de Vincenzo los Armindo Nega los de Stefano los Sibori que eran honras eso hay que volver a traerlo hay que ponerlo desde este éxito porque Messi es un competidor de esa manera te quería preguntar antes de entrar en Messi que sería la última pero la anteúltima yo te haría Scaloni que yo la verdad que mucho no lo conocía pero resulta que le escucho las declaraciones y me pareció una bocanada de aire fresco el hecho de que el tipo dijera y usted que le dijo a los jugadores le dije que disfruten es decir en lugar de decirle que esto era una guerra o que esto era matar o morir o que de la misma manera que la imagen entre Neymar y Messi a mí me pareció realmente maravillosa porque me parece que es estar un escalón por arriba de ese primitivismo de que esto es dramático porque ganás o perdés un partido me pareció una bocanada de aire fresco de escalón y el hecho de decir bueno venimos a disfrutar de un juego de fútbol al que queremos lógicamente ganar tenemos una táctica tenemos una disciplina pero no venimos a una guerra ¿no te pareció a vos lo mismo o cómo lo lees eso? No, no, no es que esas lecturas acá son absolutamente derrumbadas ante la alternativa del éxito hoy escalón y se puede mover en otro lugar si no hubiese pasado a ser un tipo que no entiende nada hubiese pasado a ser un violinista un lírico un estúpido que no entendió que esto es un negocio que un espectáculo es un teatro un cine un show y no un partido de fútbol y tantísimas otras cosas pero eso también forma parte de las sociedades ¿no? yo le decía hoy en una nota a Horacio Cavac Craig nunca jugó con la mochila de no haber ganado un mundial al contrario su sociedad se honraba de haber tenido un crime entonces son muchas cosas las que volvía pero nosotros teníamos una vida que se acercaba a eso o sea en el turismo carretera podía aparecer Peduzzi que tenía 25 con 50 y competir con Mentitegui que era un fifí pero en la pista eran uno contra el otro entonces este tipo de situaciones me parece que son realmente importantes ¿por qué? porque está en el fondo nuestro porque hay mucha gente agazapada esperando vivir otras cosas porque necesitamos lo que pasa que bueno se consolida porque los medios tienen mucho que ver los medios hoy son corporaciones compradas desde lo peor con testaferro con dinero espurio con muchas cosas y que juegan el peor de los juegos entre ellos la desestabilización política de un lado y del otro entonces hoy ya no hacemos periodismo lo que hacemos es periodismo de periodistas o periodismo supuestamente ideológico y jugamos otro juego muy triste que es el de el de tratar de confirmar y nosotros como receptor es peor porque ya no escuchamos al que nos puede ayudar en la intervención a pensar diferente no, no, no escuchamos para confirmar yo escucho a este tipo porque dice lo que yo pienso este tipo sabe este tipo sabe entonces perdemos de vista a los operadores la operación de prensa que se hizo previo a la semifinal y entre la semifinal y la final fue alegosa vergonzosa los tipos ganan millones de mango por mes y están instalados hace más de 20 años nos comentan y nos relatan los partidos y muchos hasta son exfutbolistas porque también buscan lugares para estar para poder privilegiarse y además hasta para desestabilizar a otros y tomar ese lugar es un mundo de ciénaga muy jodido muy jodido con el atenuante de que el futbolista lo tiene peor porque el domingo hay 11 en frente 11 que no me meten 4 y si me meten 4 yo tengo que volver a mi casa a vivir la derrota y la condena y la crueldad que se le grita fracasado ¿entendés? entonces es durísimo durísimo un deporte hermoso un juego maravilloso bello bueno nosotros lo transformamos en todo esto es raro es difícil es difícil la última que te hago Ruso nosotros tenemos un jugador que es realmente excepcional pero es un ser humano ¿no? pero es excepcional que es Messi que realmente yo no sé si como lo viste vos yo no sé si fue futbolísticamente hablando la mejor versión de él porque tuvo altibajos momentos brillantes y otros momentos bastante apagados y se pierde ese gol al final con Brasil porque el barro aparentemente le hace resbalar el botín sobre la pelota y la verdad que hubiera sido una medalla espectacular haber cerrado de esa manera esta Copa América pero se lo notó como un Messi distinto al que habíamos conocido creo que eso lo vio todo el mundo mucho más comprometido mucho más visceral mucho más haciendo un liderazgo mucho más generando en el equipo digamos un vínculo realmente fuera de lo habitual cuando por ahí él era el mejor jugador en otras selecciones pero por ejemplo que se yo cuando estaba Mascherano un poco el caudillo parecía que era Mascherano él aparece ahora como el líder como lo notaste y como ves que eso ha impactado en todo el grupo yo creo que separaría las cosas a ver Messi formó parte de distintos equipos en uno fue la frutilla que entregaba el postre recordemos en la Copa América en Venezuela donde jugaba Riquelme donde jugaba Verón la dirigía a Basile Basile era el último entrenador campeón con Argentina entonces pero Messi era el nene que venía a brillar y a entregar la última la derrota de 3 a 0 contra Brasil también instaló otra cosa porque ahí también parte de la prensa ¿no? es la que venía y te decía bueno estos son los entrenadores que enseñan a ganar estos son los que juegan a ganar y no juegan a divertirse siempre con el resultado puesto Messi también formó parte de otras selecciones que tuvieron vos calculás que el mundial 2010 el manager era Bilardo el entrenador Maradona más allá de las cuestiones de liderazgo ahora nadie te va a recordar que en ese mundial la barra viajó en el avión con la selección y que a los dos días la barra estaba pidiendo en la puerta a la selección entreguenos la ropa que tenemos que salir a vender porque si no no comen o sea todo eso que pasa y que parece normal vos me lo hablás en relación al liderazgo y a esto que viste y yo no sé si ha dejado o no ha dejado de ser más o menos líder hay distintas formas de liderazgo nosotros lo que pasa es que venimos de esta cosa maradoniana hasta tal punto que Italia sale campeón en Güemble y seguimos hablando de Maradona ¿no? entonces nosotros creemos que la forma de liderazgo fue la que tenía Diego y hay muchas otras formas de liderazgo sin ninguna duda consolidado con este grupo otro lugar a Messi y este grupo le dio a Messi esta chance de decir vamos por todo por vos y eso se notó futbolísticamente hablando yo creo que Messi hizo que todo el tiempo en todos los partidos que haya jugado fíjate vos hasta donde hablamos de liderazgo en el mundial 2006 Messi no entró en el último partido contra Alemania una locura y nos quedamos afuera con Messi sentado sí ¿no? ni una declaración estridente nada porque lo hubieran tirado bajo el tren a cualquiera ¿eh? a cualquiera pero repito este creo que lo que ha pasado es que futbolísticamente Messi siempre ayuda a elevar el nivel siempre y provoca en el rival una constante preocupación entonces todo eso hace de que bien aprovechado se dé para pasar lo que pasó por ejemplo Di María no pudo jugar a la final del 2014 en Brasil ¿por qué no la pudo jugar? porque se desgarró ¿y por qué se desgarró? porque no lo cuidaron Di María fue el último en llegar a la concentración porque jugó con el Real Madrid hasta esa final famosa con alargue y todo fue figura clave de ese Real Madrid por eso cuando dicen este es el mejor momento de Di María la gente el éxito lleva a cualquier cosa yo no digo que no sea un mal momento es un muy buen momento pero aquel momento de Di María era destellante era clave hasta para el funcionamiento de la selección recuerden el partido con Suiza recuerden a Di María en ese mundial 2014 y era pieza fundamental pero lo hicieron jugar todos los 90 minutos todos los alargues terminó desgarrándose porque encima era el que más partido había jugado de todos bueno eso eso no te lo van a recordar y yo porque lo recuerdo por esto mismo que hablamos ante la alternativa de más líder o menos líder en este caso por la aventura del éxito me parece que es otra manera ayer el sábado Messi no jugó un buen partido además creo que fue uno de los partidos más pobres que le vi futbolísticamente hablando no tomó buenas decisiones cosas que antes las resolvía con una tranquilidad tremenda pero esto tiene que ver con lo que hablamos todo este tiempo la carga de emotividad a la que estaba sometido Leonel es muy difícil de explicar y a la vez es muy difícil de entender o sea ese gesto mostrando la medalla a sus hijos por teléfono la medalla de campeón con Argentina es una cosa que lo libera de cualquier otra alternativa ¿tos sabés lo que es ser amado en todo el mundo? que en la India un tipo que no tiene para comer gaste la guita para tener la camiseta tuya y vos llegues a tu país y el que te tira la valija te diga ganá algo flaco claro claro ¿está? sí entonces esto es clave es fundamental por más que a mí me digan que yo estoy loco que siempre tiro es fundamental no se puede convivir así y mucho menos con el fútbol ¿estamos? ¿ustedes creen que Harry Kane no va a salir de la casa de Londres hoy? va a salir claramente ¿no? y creen que a alguno le va a gritar burro perdedor derrotado quizás algún sacado un hooligan borracho bueno idiotas ahí en todos lados pero esa condena social esto es muy fuerte por eso lo remarco tanto o sea pero no lo hacemos solo con el futbolista en el futbolista lo exacerbamos porque es mucho más fácil como compite todo el tiempo está más cercano a nuestra posibilidad vos fijate que cruel es esto que ya nos ponemos contentos si salimos campeones pero yo me pongo mucho más contentos si se va al descenso el equipo de mi contra claro sí entonces patejamos los velorios ruso ha sido para mí un gusto enorme que nos hayas cedido todo este tiempo con tus reflexiones con tu conocimiento y la verdad me tengo que despedir porque la hora se nos ha ido pero ojalá te podamos volver a invitar pronto y puedas disponer de este tiempo que para nosotros realmente es un un lujo poder tenerte aquí en la brújula abrazo gracias ahí estoy bárbaro fuerte abrazo igualmente bueno ustedes lo han escuchado el ruso Berea no hace falta presentarlo vamos a la tanda de la radio una nota de colección de colección de colección vamos a la tanda y después volvemos con Julio Gambina